Gratis Dale, bueno Vuelte Un, dos, tres, va Más allá Del río hay un lugar Al que escapar Donde grandes ídolos Armonizarán Nuestros sentidos Y nos extraerán Del mundo material Sin privarnos del dolor Ni del placer Mantendremos nuestras formas Sin mutar Ni envejecer Un mar A veces es hostil Un mar A veces es hostil Pero las terribles A veces es hostil Y a veces no Al volver Busco alguna explicación Para emanar La ciencia de tu piel Algo me sugirió Que en tu concavidad Viviría Yo, como un patio Queda el mar Como una canción de amor Las imágenes del mundo Proyectadas en el sol Exploré un poco más Tení sin cerco lugar Y los entes de la lluvia Me llevaron a volar No tenés por qué temer Las barquídeas volverán A mostrarnos sus secretos Los de eterna virginidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.